Lo último, no solo el traje típico de nuestra Miss Perú Alesia Robeño habría sido encontrado roto, sino también el traje de gala que Alesia usaría en la preliminar. Como ya se supo en los últimos días, el traje típico de Alesia Robeño para la competencia de Miss Universo se habría roto, sin conocer las causas, y eso llevó a que la pieza artística diseñada por Beto Pinedo no se pudiera lucir en su totalidad. Sin embargo, en las últimas horas, las redes se han inundado de comentarios respecto a lo que también habría ocurrido con el traje de gala de Alesia Robeño para la preliminar. De acuerdo a lo dicho por Jessica Newton y confirmado en una transmisión en vivo por parte del colombiano Lucho Borrego, comunicador y especialista en concursos de belleza de la cadena Telemundo, el traje de gala de Alesia para la preliminar originalmente era otro, pero Alesia al encontrarlo roto, tuvo que sacar uno de emergencia, que terminó siendo el rojo que vimos en la competencia. Yo ese día almorcé con Jessica Newton y me contó que había parecido roto el vestido que iba a lucir en la preliminar, no me dijo el color que era, pero que tenía rajas y estaba roto en la parte de atrás. Asimismo, Jessica Newton compartió en sus redes el video del diseñador arreglando el vestido. El video en escala de grises es para no mostrar el color del vestido que Alesia usará mañana en la final del 14 de enero y en caso clasifique, será usado para la competencia en traje de gala. Días antes, ya se sabía que Alesia llevaría cuatro vestidos en caso alguno fallara y vemos que la precaución no estuvo de más. Por su parte, Hugo García, el novio de Alesia quien se encontraba entre el público asistente de la gala preliminar, ya había declarado que algo raro pasaba en la competencia, pues Alesia le había comentado con anterioridad que el color del vestido era otro y por eso se sorprendió de ver a la reina de belleza vestida de rojo. Sé que hubo inconvenientes como el vestido, con los zapatos, porque no sé si eran los que iba a usar ella. Sabía que no era el vestido que iba a usar. Este percance es lo que habría hecho que Alesia luciera nerviosa en la competencia, al ver que sus trajes no se encontraban en buen estado. Esperemos que esto no haya afectado a Alesia en su puntuación frente al jurado y pueda hacerse de una plaza entre las semifinalistas. La final del Miss Universo será este sábado 14 de enero, 8pm hora peruana. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que realmente buscan sabotear a la Miss Perú? Hazlo saber en tus comentarios. Chao, chao.